La Liga Municipal de Básquetbol de Saltillo de este año se encuentra en su mejor momento y como prueba esta semana tuvimos un emocionante encuentro pues se enfrentaron dos de los equipos fuertes de la Liga, Sanky Team que mantiene un récord de 8 partidos ganados y 2 perdidos en lo que va de la temporada donde Raptors es el actual campeón y uno de los principales rivales saben ser, Sanky un icónico equipo patrocinado por el ingeniero Manuel Jiménez del cual también es miembro disputó un duro juego en contra de la letal ofensiva de CompuGeek la duela del recinto municipal vivió uno de los mejores juegos de la temporada con la veloz ofensiva del triplete ganador de la familia Guzmán de Sanky que acumulaba 3 y 2 puntos en cada ataque poco pudieron hacer Jonathan y Cristian de Luna de CompuGeek pues a pesar de sus propuestas a la ofensiva la recuperación y defensa de Daniel y Javier Contreras hizo la diferencia lo cual les valió la victoria con diferencia de 10 puntos resultando en el tablero un determinante 69 a 59 a favor de Sanky finalmente platicamos con Alejandro Guzmán el jugador más joven del equipo que nos cuenta detalles sobre su participación en la liga juego con mi hermano que tiene 16 años y pues estoy aquí desde que tengo como 9 años me ha invitado mi papá y pues nos ha ido bien en la liga municipal pues hemos ganado muchos juegos con imágenes e información para RCG Media Diego Viveros